El casco histórico de Segorbe acogerá festejos taurinos en mayo y junio. Gracias a la iniciativa de la Peña Mucho Arte y de la Asociación de San Antón, a finales de abril y primeros de mayo y a finales de junio, Segorbe volverá a disfrutar de festejos taurinos. La evidente mejoría de las condiciones sanitarias derivadas de la pandemia ha llevado al equipo de gobierno a aceptar la petición de dos asociaciones segorvinas para realizar festejos taurinos en la ciudad. Por un lado, la Peña Mucho Arte realizará tres días de toros en la Plaza del Almudín. Serán los días 29 y 30 de abril y 1 de mayo. Por otro, la Asociación de San Antón ha reprogramado sus festejos para los días 24, 25 y 26 de junio. Tal y como apunta Nacho Cantó, concejal de festejos taurinos, para el Ayuntamiento de Segorbe es una alegría ver cómo el sector taurino de nuestro municipio está ilusionado y con tremendas ganas de retomar la actividad. Por eso vamos a estar a su lado, colaborando activamente en la organización de estos actos. Lo hemos dicho en multitud de ocasiones, este equipo de gobierno apuesta claramente por la celebración de cualquier acto que sea parte de nuestra tradición y nuestras raíces, El impacto económico y social que generan los bous al carrer es importantísimo para la ciudad y más en estos dos casos para la dinamización del casco antiguo, su comercio y su hostelería.